Vamos a empezar por lo sencillo. Y entonces... ¡Tres! Y recordando la puntuación, ¿quién le va ganando a cada uno? Vale, ir recordando la puntuación, ¿quién le gana a cada uno? Ha habido algunos que se han quedado en medio. ¿Eso por qué? ¿Cómo? ¡Cristina! ¡Cristina, cómo juegas tú! ¡Ah! ¡Bien, bien! Este es de la forma clásica, pero con pequeñas variaciones. Pero vamos a poner muchas más variaciones. Por eso he dicho que no solamente tengamos, según el caso, los pabellones o los estadios auriculares abiertos, sino que también tengamos abierta la mente. ¡Ya! ¡Vale, bien! Bien, entonces, ¿hay alguien? Todos tenéis que ir 1-0. ¿Hay alguien que esté 0-0? ¿Empatado? ¡Sí! ¡No! 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 ¿Quién está empatado? ¿Alguien ha empatado? Que levante la mano. ¡No! 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 ¿Quién está empatado? ¡No! ¡No! No! ¡No! Vale, pues entonces... Ya vi... ¡Gara! ¡No! 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 Desconozco la razón, pero este juego la gente se parte de risa. Ana nos tendrá que explicar por qué se muere de risa. Bien, vale, mirad, no solamente, vamos a decir, Cristina por allí, que sé que jugabais de forma diferente, vamos a poner más opciones. Y por ejemplo va a ser, si silbo, si silbo, será impar. Y si doy una palmada, dime. Que aparte de decir, si yo no veo, si diste cruz... Todo, todo, todo se va acumulando. Todo se acumula. Si silbo, mirad. Si silbo, si silbo, impar. Si doy una palmada, par. ¿De acuerdo? La haré más fuerte. Víctor está por otro lado. Víctor está en otro juego, ¿eh? Bien. A ver cómo va... A ver cómo va el marcador, a ver si va bien. Bien. Que no he dicho nada. Que no he dicho nada. He dicho de una palmada. Eh, vale, vale. Eh, eh, di que sí. Entre vosotros. Venga. ¿Eso cuenta, no? Sí, para ellos sí, para los que... Oye, para los que habéis corrido hoy, eso cuenta. Es que lo ha hecho sin querer esta vez. Vale. Entonces, va, está... Tenéis la contabilización, ¿no? Si doy una palmada... Vale, es que estoy que... Yo también para mi última hora y la primera la di a las 8 de la mañana. El sol daba de allí para acá, ¿eh? Entonces. ¡Vamos! 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 Silencio, os digo... Sí, os digo por lo que ha ocurrido en otro grupo. Tened cuidado con los choques. No le tiréis del pantalón, ni le pegáis placajes, ni... Entenderme, ¿no? Vale. Pues... Vamos a ver. Bueno, ahora mismo lo que quiero que hagamos es una contabilización de los puntos. Porque hemos acabado la fase cero, que sería silencio. La fase cero que es como el juego tradicional con pequeñas variantes muy sencillas. Ahora vamos a ponerle varias fases más complejas. Seguimos acumulando siempre lo de antes. O sea que si decimos algunas palabras vamos a poner cosas nuevas. Pero ahora lo nuevo que vamos a hacer va a ser la puntuación. Por favor, puntuación. Los que han ganado de la pareja que se pongan aquí. Y los que han perdido aquí. Vamos todos. Eh, un momento. ¿Hay algunos que estén empates? Nosotros. Bien, lo he hecho a caso hecho. No puede haber empate. ¿Por qué? No puede haber empate. No, no. ¿Cómo lo solucionamos? Lo solucionamos con... ¡Eh, para, para! ¡Eh! ¡Que escuchéis! ¡Que escuchéis! ¡Que os calléis ya! ¡No he cuidado! ¡No he cuidado! ¡No he cuidado! Por favor. ¡Eh! ¡Eh! ¡Callad allí al fondo! ¡Callad allí al fondo! ¡Callad allí al fondo! Pero no puede haber, no puede haber empate. Lo que significa que ahora quiero que siempre gane alguien. Entonces, como hay algunos que en la puntuación están empatados, siempre que haya algún empate o duda que ha ganado uno o que ha ganado otro, nos lo jugamos a piedra, papel, tijera. ¡Madre mía! ¡Y! ¡Escuchadme! ¡Escuchadme! Si yo digo, ahora lo jugáis a piedra, papel, tijera, significa que el que gana de los dos es, como cuando he dicho par, si digo par, es que ha ganado par, ¿no? El que gana de los dos, si sale, por ejemplo, él pone tijera y ella piedra, ¿quién gana piedra? Correrían para allá. ¿Vale? Lo único es que ahora hay diferentes cosas. Por lo cual, algunos tienen que engrasar las neuronas, ¿vale? Es para todos. Es para todos. ¿Ya? Preparados. ¡E! Se hace así. ¡E! Un momento. Cuando diga ya, lo hacemos a la de cuatro. O sea, piedra, papel, tijera, ¡bum! ¿Vale? Piedra, papel. Dime, Antonio. ¿Cómo? Sí, sí. El que pierde, pilla. Dime, García Romera. ¿Eh? ¿Cómo? Con los pies estirados. Si sacáis piedras, repetid. Si sacáis los dos iguales, repetid. Hasta que haya una desigualdad. Preparados. Preparados. ¡Ya! 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 ¡Vale, ahora!